Última hora Estados Unidos de América. Kristi Noem, sobre si sería la vicepresidenta de Donald Trump, lo consideraría. Mis amigos, la gobernadora de Decora del Sur, Kristi Noem, no oculta su admiración por el expresidente Donald Trump y su deseo de acompañarlo en una hipotética candidatura para las elecciones de 2024. En una reciente entrevista en Fox News, Noem afirmó que consideraría ser su compañera de fórmula si él se lo pidiera. Le diré que, por supuesto, lo consideraría. Creo que todo el mundo debería considerarlo. Nuestro país se está rompiendo delante de nuestros propios ojos hoy, y todo el mundo debería ser parte de ponerlo de nuevo sobre sus cimientos. Si el presidente Trump vuelve a la Casa Blanca, haría todo lo posible para ayudarle a tener éxito, declaró Noem al presentador Sean Hannity One. Noem, de 49 años, es una de las figuras más destacadas del ala más conservadora del Partido Republicano. Desde que asumió la gobernación de Decora del Sur en 2019, se ha caracterizado por su oposición a las medidas sanitarias, su defensa del derecho a portar armas, su rechazo al aborto y su apoyo a las políticas migratorias y comerciales de Trump. Su sintonía con el expresidente es tal que ha sido invitada especial a varios de sus actos públicos, como el que se celebrará el próximo 8 de septiembre en la ciudad de Rapid City, donde Trump pronunciará un discurso ante miles de seguidores dos. El líder del Partido Republicano de Decora del Sur, John Wack, expresó su entusiasmo por la visita del exmandatario y elogió su gestión. Nuestro mitin acaba de ser 45 veces mejor, ya que esperamos escuchar al líder original de America First, el presidente Donald Trump. El presidente Trump logró tanto para nuestro país durante su tiempo en el cargo. Como principal candidato presidencial, puede inspirar a nuestro partido republicano a alturas aún mayores, dijo Week 3. Noem no es la única que aspira a ser la vicepresidenta de Trump en caso de que éste se postule nuevamente. Otras figuras como la representante Marjorie Taylor Greene o la exgobernadora Carrie Lake también han manifestado su lealtad al expresidente y su disposición a acompañarlo en una eventual campaña. Sin embargo, Noem tiene una ventaja sobre sus rivales, su popularidad entre los votantes republicanos. Según una encuesta realizada por Morn en Cancel en julio, Noem tiene un índice de aprobación del 64% entre los republicanos, superando a otros posibles candidatos como el senador Ted Cruz o el gobernador Ron de Sanders. Además, Noem cuenta con el respaldo de importantes donantes y grupos conservadores que ven en ella una potencial líder para el futuro del partido. No obstante, Noem también tiene sus detractores, tanto dentro como fuera de su partido. Algunos la acusan de ser una oportunista que busca aprovecharse del tirón mediático de Trump para impulsar su carrera política. Y otros la cuestionan por su falta de experiencia y preparación para asumir un cargo tan relevante como el de vicepresidenta. El tiempo lo dirá. Mientras tanto, tú cuéntame. ¿Qué opinas? Dios bendiga a los Estados Unidos de América. El tiempo lo dirá. Gracias por ver el video.